Mira, 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 mira. Al frente uno, ¿eh? ¿Lo veis? Lo veo. Le pusheamos con el coche y saltamos todos a la vez, ¿eh? En la caja, por favor. Pusheamos y saltamos todos, ¿eh? En cuanto estemos cerca, saltamos todos. Ese no llega a casa. Saltad, dispara ya. Muerto, buenísima. Detrás, detrás, detrás. Vale, looteálelo y entra al coche. Karola, rápido, ¿eh? Al coche. Al coche. Vamos, 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 vamos al coche. A por ellos. Se han ido a dar la vuelta para poder entrar en casa a los gordos. Mira, mira, mira. A la izquierda, a la izquierda. Fue la izquierda, en el camino, ¿eh? Lo pillamos de cara, ¿eh? Aquí lo tenemos. Está aquí, en el cambio erasante. Saltad, una, dos y tres. Buena. Ay, sajoncillo. Ay, mi niño. ¿Qué haces solito por aquí, sajón? Qué susto me han pegado, cabrones. Pues iba a ruinas. ¿Tú en qué grupo estás tú, sajón? Que yo me entere, levántalo. Con el de Nexus. ¿El de Nexus? Entonces no tienes nada que ver con Grefg, ¿no? Esto. Vale, pues te vamos a devolver algunas cosillas. Toma. ¿Qué va, qué va? ¿Ah, sí? Toma. No, no tiene a qué ver sajón. Es que estábamos buscando al equipo de Grefg, ¿sabes? Ha sido daño colateral, completamente. En Grefg siempre hay bajas. ¿Aló? ¿Hay alguien por aquí? Sí, ¿quién es? Buenas. Vengo de visita. Escúchame, no me preguntes qué estoy haciendo, ¿vale? Vale, Ricoey, por favor. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada. A ver, enseña. ¿Qué tramas? ¿Qué estás tramando? Es como en calidad de administrador, ¿verdad? Por supuesto. Es en calidad de administrador, ¿verdad? No me he hecho robarme. Yo jamás te robaría. Estoy haciendo satchels para... Estoy haciendo satchels para raidear una base, my friend. ¿En serio? La segunda railla de hoy. Sí, sí. Ya vais raideando, qué hijos de puta. ¿Quién quiere raidear? Hemos raideao al grupo Alexby Rubius y tal. Una polla. Sí, sí. ¿En serio? Sí, coño, es la casa de esa de enfrente. Nos ha matado Stax un par de veces. ¿Pero no erais amigos? A mí desnudo. Y he dicho yo. Éramos. Tú lo has dicho, pasado. Éramos. Ahora ya no somos amigos, obviamente. Ahora ya no somos amigos, obviamente. Ahora ya no somos amigos. 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 Pero estábamos online. ¿Sigo? Tenía que le puse un cartel que pusiera ¿Sigo? Sí, sí. Estabamos online. Qué hijo de puta. Seguro que has hecho que se desconecten, tío. ¿Hola? Buenas noches. Buenas serán para usted. Ábreme. Voy. ¿Qué tal, tío? Oye. Dicen por ahí las malas lenguas que han venido a raidearte. Sí. ¿Tus vecinos han sido? Sí. ¿O no sabes quién ha sido? Correcto. Sí, 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 sí. Menudas pedazos de ratas, tío. ¿Quieres que te eche una manita un rato o qué? ¿Me pongo contigo un ratillo o qué? Nada, nada. Porque es que estoy viendo... Sí, da igual. Sí, lo único... Sí, me iba a ir. Me iba a ir. Hago la puerta de este y lo despejo. Es que me voy a tener que ir a farmear. Yo, si tú quieres, me quedo un ratillo contigo y vamos por ahí y conseguimos material, ¿eh? Que voy a echarle una manita a la lesb, tío. Que le han raideado. Le ha raideado el equipo de Reborn, ¿sabes? Y el Tannisen y esta gente. Y los han dejado sin nada, tú. Y está ahora mismo solo en la lesbis, ¿sabes? Con la base prácticamente en decay. Así que me había llevado una motosierra y un motopico y les había hecho una manita. Estás flipando, ¿no? Se ha quedado sin palabras. Te digo lo que pienso. Dime, dime. Mira. Ellos comenzaron. No, no. Sí, pero si es completamente legit, chavales. Tú puedes raidear a quien te salga de los cojones. No pasa nada. O sea, pero que no necesitas ni tener un motivo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? O sea, tú no necesitas que alguien te mate para ir a raidearlo. Si tú quieres raidear a un tío porque te sale de la punta del cipote, vas y le raideas. Esto es ruse. Si encima le has tocado a los cojones, pues, hombre, pues con mucho más motivo, por supuesto, ¿sabes? Pero que no necesitas ningún motivo para raidear a alguien. Y te tiene que sudar la polla. Yo lo que pasa es que, coño, pues sé que Vegetta no ha jugado a Ruse en su vida, Willyre no ha jugado a Ruse en su vida, y, coño, si entran mañana y se ven que tienen los putos cofres vacíos, pues, hostia, van a decir, me cago en mi puta madre, ¿se avanza alguna vez en este juego? Entonces, pues, coño, me apetece echarle una manita, ¿sabes? Para que los chavales se sientan un poquito más a gusto. Y ya os digo, que no es por ellos, ¿eh? Que a mí cualquiera del servidor me pide ayuda y voy a ir para allá y le voy a ayudar. O sea, que me da igual que sea Willyrex, que sea Vegetta, o que sea Paquito el de los palotes. O sea, me apetece echar una manita a la gente, ayudarles, si quieren hacerse rata, o lo que sea. Ojo, este coche es de alguien. Hostia, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, sí, sí. ¡Ale, bicho! Uf, lo he tenido... ¿Qué cojones? Me he asustado, he tenido que asesinarlo, la verdad. Uh, tiene scrap, ¿eh? Hostia, el putísimo conde, tío. Nah, no. Oh, tío, conde, no. Loco, 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 entra en el coche. Ah, pero sí es mi coche. No, pero... No sé qué hace aquí mi coche. Soy yo, no me matéis otra vez, por favor. Discúlpame, ¿eh? Lo siento de verdad, no fue con mala intención, es que me ha salido un arbusto y me has asustado. Conde, no me puede salir así de un arbusto, cabrón. Salgo de un arbusto diciendo a Lesslie. Ya, pero digo... Le quiero saludar. Está en su casa, vive allí enfrente, míralo. ¿Ves ese que va por allí saltando? Ese es. Voy a saludarle. La próxima vez te recomiendo no salir de los arbustos así, ¿eh? Pues a Lesslie. Me piro, ¿vale? Que yo creo que voy a chapar ya. Se está haciendo de día. Sí, yo igual. Yo igual. Ya está bien la broma. No, no, no te preocupes que me voy a tirar aquí. Claro, tú te peas y eso, ¿no? Venga, te dejo que me mates, anda. Sácate el clip, mátame, venga. Has matado a Rico hoy. Hijo de puta, pero que me hiciera falta. No veo mañana. ¡Chuparla! ¡Hijo puta! ¡Chuparla! Que Andarra no es tan pequeño, ¿eh? Rolea, 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 rolea. Pero, ¿qué haces tú tan lejos de tu casa? Rolea, rolea, rolea. ¡Tieso, tieso! ¡Hijo puta! ¿Por qué estáis tan lejos de casa? ¡Eh! ¡Hija puta, Billín! Pero bueno. ¿Qué manera de saludar es esa? Rico. Así saluda a Billín, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Así saludas. Ya veo, ya veo el cariño. Ya veo el cariño que me ha cogido desde el Wipe que hemos jugado juntos. ¡Se da puta pelada! ¡No, tío, Rico! Yo aquí charlando con rebón y llega y me abre la cabeza. Pero bueno, Billín. Tío, de verdad. Oye, me habéis transformado en un monstruo. ¿Qué quieres que te diga? No, no, haces bien, haces bien. Yo no me voy a quejar. La verdad que es lo más inteligente, sinceramente. Pues nada, voy a dar una vueltecita e intentar sacar unas tarjetas azules, tío. A ver si puedo sacar algo por ahí. Dale, dale. Te vendo una por, yo qué sé... Ah, para la red. Desbloquear en semi para mí. Sí, sí, claro. Hola. ¿Sí? Hombre, ¿qué pasa, Tony Baillanos? Estaba buscando una mochila por aquí. ¿Una mochilita? ¿Te has matado o qué? Sí, un lobo. ¿Un lobo? Hijo de puta. Mira, aquí está la mochila. Sí. Ahí está, ¿no? Ahí tienes todas tus cositas. Hostia, gracias, tío. ¿Qué haces tú tan fuera de la zona segura, tío? Aquí estás un poco vulnerable. Bueno, es que he intentado aprender un poco, tío. O sea, ¿sabes? ¿Quieres que te eche una manita o qué? He intentado aprender un poquito. Bueno, no, estoy bien con el chat, no te creas. Es que vamos modo noob poco a poco aprendiendo. Ah, aprendiendo, ¿no? Me he matado un arco y ahora estoy intentando matar un lobo. Pero lo has matado, ¿no? Porque has conseguido la calavera. Pues ahora tienes que hacerte la equipación para ir un poquito mejor vestido. Sí, sí, lo he matado. Cuidao que viene un helicóptero toloco, eh. No, pero no creo que nos mate, ¿no? Estamos aquí de puta madre de chill. Si estamos así de chill, desnudito, no pasa nada. Ahora, como te vea con un arma o alguna movida, te zumba, eh. No, 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 yo no llevo armas. Oye, el arco, el arco mío lo he pillado. Yo soy gilipollas, ¿no? ¿Dónde está la bochilla? ¿Ha desaparecido? Ya ha desaparecido porque has pillado todo lo que había. Así que deberías tenerlo en el inventario, fíjate bien. O sea, con esto ya voy a full, ¿no? Ahí está, con eso va full protección. Yo botas no me suelo hacer, la verdad. A ver, si tienes un slot libre, háztelas. Porque bueno, tampoco no te importa llevarlas, ¿sabes? Y toma, mira, te voy a dar una cosita para que te defiendas si viene algún subnormal a tocarte los cojones, ¿vale? Es tú, tú. Te lo pones en la mano, te acercas un poco a su cara y le haces una foto. Besos. Lo manda al otro server. Con esto mate a Grefg. Con esto mate a Grefg una vez, tío. Si alguien te pone tonto, se lo explicas. Flechas, Rick, hoy me hago muchas. O sea, tengo 15, me hago full, ¿no? 15 está bien, yo… No, no, esas son muchas. Yo me llevaría como mucho 30. 30 es lo máximo que suelo llevar yo. Con eso va sobrado. Vale, mira, móntate en el coche. Me monto con la E, ¿no? Ahí va. Eso es. Tiene que enchufarle a uno con la escopeta, tío, Rick. No te vas a engañar, tío. Pues que… Enchufarle a uno, tío, pero de cara, ¿eh? Pues que no nos crucemos con alguien. Tú prepáratela, póntela en la mano, ¿sabes? Y si vemos a un tío, tú te bajas del tirón del coche y le metes con la escopeta en los dientes. A ver si pillamos. ¿Qué era, Rick? Para explosivos y tal, ¿no? El azufre para todo el tema de balas, municiones… Mira, mira, Ibai, Ibai, una presa. Métele, métele del tirón. Hola, buenas tardes. Todo bien, todo bien, todo bien. Todo tranquilo. No, no sea malo. Qué hijo de puta. Que no tengo nada reciclando, Rick. Sí, sí, bájate, bájate. Estoy reciclando, boludo. No, me puedes levantar, levantame, levantame. Escucha, no te vamos a matar. Bájate, Ibai, al espacio. No te vamos a matar, Neko. Tranquilo, tranquilo. Hijo de puta, boludo. Hostia, Neko, cómo te echaste la rodilla, la cucha de tu madre. Mira, que a gusto me he quedado. Tranquilo, Neko, tranquilo. Vamos a hacer una cosa, hacemos un trato. Agusto te vas a quedar cuando me pare y te comas esta, Ibai. Agusto te vas a quedar cuando me pare y te comas esta. Así que vamos calmándonos, por favor. No, 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 no te enfadescas, coño. Lo levantamos, ¿no, Ibai? Lo levantamos, pobrecito. Déjame, déjame. Sí, 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 sí. ¿Pero qué es esa pregunta, boludo? ¿Cómo lo levantamos? A ver, Neko. Hostia, estás completamente rico, es una barbaridad. Eso es Jesucristo. Neko, vamos a hacer una cosa. Te hemos rascado un poquito, ¿vale? Pero solo un poco, pero te dejamos vivir, ¿vale? O sea, es el trato. Yo me quedo con un poquito de tu loot, pero te dejamos con vida y con la mitad del loot. O sea, yo creo que es justo, ¿no? Mira, tengo... Mira, yo soy un granjero y tengo unos porotos, unos frijoles que hice que son God. A ver, a ver. ¿Puedes probar? Sí, sí, sí. Yo en la casa. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Neko, ¿dónde vives? ¿Dónde vives tú? ¿Qué estás disparado, Neko? ¿En Latinoamérica? Toma, Ibai, para vos también tengo. Ah, no, se los di todo a él. Se los di todo a él, no tengo más. Pero estos son pepinillos, cabrón. Para vos, para... A mí los pepinillos me dan un asco. Oye, Neko, ¿cómo? ¿Cómo que unos porotos, tío? ¿Qué son unos porotos? Son pepinillos. Pero dije unos porotos, pepinillos. Es parecido, boludo. Son chiquititos los dos. Vos próbalo, son God. Bueno, crack, cuídate mucho, eh. Cuídate mucho, crack. Se me cuidan, lindos. Vayan con cuidado, que este barrio es medio peligroso. Un saludito, guapo. Pesitos. Cuídate. Chao, crack. Bye, sube, Ibai. ¡Viva, Ibai! ¿Cómo va la escopeta esta, tío? Es locurita, eh. Mira, Ibai… ¿Mata de dos de cerca? No, de cerca, si lo pillas cerca, lo matas de uno. Lo puedes abrir. A ver. Y vas a ver todo lo que le roba al pobre Neko. ¡Ostras, tío! Una buena rascada, eh. Yo sé que tú eres buena persona, pero yo no lo soy tanto, ¿sabes? Yo intento rascar a la gente. ¿Sabes que he estado a punto de matarlo, Ricoi? ¿Por qué me ha sabido tan mal? Yo lo hubiese matado, la verdad. Es que no hay sentimientos en este juego, Ibai. Es que es real rasc. Es que es real rasc. Ricoi, tío. Ricoi, escúchame. ¿Tienes alguna bala de las copetillas? ¡Eh, no, 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 Ricoi, que vengo a saludar! ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Iber, soy Iber. Ah, vale, vale, vale. Es que te he visto ahí detrás y me he asustado, la verdad, eh. Me he cagado. ¡Joder! ¡Qué tensión, coño! ¡Qué tensión! Sí, sí, sí. Bueno, ya está. Un bandolero. Buenas. ¿Qué pasa, tío? Y con mis ojos coloraos. ¿Qué pasa, eh? Ustedes dos me lo han dao. Es para el chitar, ¿qué hace con un caballo, tío? Es un bro. El puto bandolero, tío. Él le... Acabo de... Me he levantado en esta isla de mierda, yo solo a una playa y le he robado a un tío punta pistola. ¿Qué más quieres? ¿Y dónde ha sacado la pistola, cabrón? Un bandolero. Llevasse la pistola, cabrón. ¿Pipa, tío, tú? Una pipa, tío. Pero bueno. Perchita, perchita, cabrón. Vale, vale, vale. No, sí, ya la guardo, ya la guardo, ya la guardo. Pero ya soy bandolero. Hermanos, mi forma de vida. Madre mía, acaba de entrar al serve este tío. Me he levantado. Bueno, pues voy por ahí y le digo ¡Esto iba a ver toda la plata! Y seguro que no tienen ni balas. Yo soy muy tío, señor. Si no me la dan, pues. Sí, no, sí. Le di una bala en la cabeza. ¿Por qué? Porque me intentó matar. Podríamos acoger a Perchita en tu caravana y hacer un asalto, eh, de estos de... ¡Uf! 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 Mira, 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 mira esto. Perchita, el dúo pistola escopeta, eh, tío. Es pura dinamita, eh. ¿Cómo? Me la ha regalado. Pura dinamita, niño. Me la ha regalado Rico, hoy. Una de Beto. ¿Qué… ¿Queréis salir a hacer daño o qué? Sin privilegia. Hombre, un atraco yo… ¿Por ahí o qué? Yo me lo planteaba un atraco, eh. Pero yo rellego a los colegas. ¿Se ir a hacer daño? ¿No he atracado a alguien? ¡Ey, tú, dame toda la plata! Perchita. ¿Sabes a quién me encantaría pillar? Al puto imantado, tío. ¿Qué pillemos? Ni tengo un asco… Sí, sí. Hostia, a mí también, eh. A mí también, eh. Te lo juro, siempre. Cada vez que he jugado al Minecraft con él, me da un asco tremendo. Ojalá lo pillemos, tío. Ojalá no lo crucemos. Yo tengo tres, aunque me sobran dos, eh. Por si la duda, para que no me peguen, soy yo. Ah, vale, vale. ¡Una luta de la plata! Ah, vale, vale. Ah, vale, no, eso es mi igual. Déjalo, ya le hemos atracao. Ya le hemos atracao, no merece la pena. Ya me robaron, ya pagué, ya pagué el peaje, ya pagué el peaje. Pregunta de cara dura, Rico, porque la verdad me vengo llevando bien con todo el mundo. Te pregunto, ¿serías tan buena persona de venir a mi casa y dejarme… ¿Cómo es que se dice? Como escanear esta cosa. No me sale la palabra. Estudiar. ¿El código QR? Analizar. Escanear el código QR, sí. Escanear el código QR de la escopeta. La escopeta quiere escanearte. ¿Cómo es que se dice? No, ¿cómo es que se dice eso para poder aprenderla? Estudiarla, sacarla a blueprint, sí. Eso. ¿Te molestaría? A ver, no es mía, es Dibai. Lo que pasa es que luego le tienes que craftear a una. No, 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 obvio, pero yo para aprenderla. Yo para aprenderla nada más. No, nos la estás liando mucho, tío. O sea, no te voy a dejar mi escopeta. Esto es como cuando en el barrio te dicen déjame la bici, tío. No, no, no. Claro, ya sabes que la bici la has perdido, literal. Te la voy a dar, tío. No, en serio. Tío, no, 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 deja de liar, deja de liar. Deja de liar, tío. Tiene un satchel, Percha, sí, sí. Tiene un puto satchel. Yo te doy frijón. Me mola tu sombrero, ¿me lo dejas? No, no, ¿qué mierda sea? A ver… ¿Me dejas tu sombrero? Este sombrero me lo regaló mi tatara tatara tatara. ¿Lo dejas? ¿Se lo deja ver uno? Pero ¿me lo va a volar? Sí, deja de verlo, sí, sí. ¿Se lo dejas? A ver, a ver. ¿Se lo creen, tío? A ver, a ver. Yo confío… Para, 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 para. Está tenso, está tenso. Yo confío la gente, yo soy una persona… Estoy incómodo. No, yo no estoy tenso. Me dejas el móvil para hacer una pérdida, tío. Yo soy de gatillo fácil, ¿eh, Ibai? Me estoy empezando a poner un poco nervioso. Bueno, espera, para. Ahí va, eh. Tuqui. ¿Cómo me queda? ¿Te quedas de locos, eh, Perchita? 1 al 10, rápido. Está pa quedártelo en el gorro, eh. ¿Cómo te gustaría que diga? Esa es la pregunta. Nico, di un número de 1 al 10. Depende de lo que digas, Ricoey te dispara o no. No, en serio. Depende cuál digas, di un número. 10 por Messi, el más grande del mundo. Campeón del mundo, 3-6-3 llamó. Uf, hace… Se ha librao, eh. Se ha librao, eh, se ha librao. Se salvó, se salvó. Se ha librao, se ha librao. 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 Me llegabas a matar en nombre de Messi. Se te venía toda Argentina enfrente. No, no, te has salvado, te has salvado. Buena lección, buena lección. Bueno, lista. Listo. Espera, espera. ¿Y un número de 1 al 9? ¿Un número de 1 al 9? No te llueve, chupo. ¡Puta! ¡Y no vuelvas! Buena puntería. Uy, me ha cago en su sombrero. Vamos. Vamos. Te has vacilado un poquillo. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. No, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Hombre, no, no. Al carro, al carro. Vamos a la caravana. Vamos a la caravana, rico. He tomado por culo. Sube, sube. Sube, Percha, sube. Pobre. Aquí. Ya estoy. Vale, vale, vale. ¡Que te jodan! Te quedaste sin gorro. A estudiar. Vayan a robarle lo que tienen plata, hijo de puta. Vale, yo lo digo. Al siguiente tío que me cruce, yo me dejaría de roleplay, eh. Yo le meto cuatro tiros y a tomar por culo. No, tío. Claro. Sí. Exacto, exacto. Yo, bandolero, ¿dónde voy? Primero dispara y luego dices ¿qué tal? Saludos. Vamos con ese. Lo tengo, lo tengo. Tengo una bolsita. Un paquetito. ¡Te he visto, hijo de puta! Atropellao. Cuidao, gente, gente. Disparen. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡He matado! Que le he pegado mucha… ¡Lo he matado! ¿Está muerto? ¡Lo he matado! Que le ha muerto. Sí, que está atropellao. Estaba dentro del coche. Lo ha matado. Está disparando, está disparando, eh. Lo ha matado, lo ha matado. Está muerto, está muerto. Mira, mira. Debajo el coche está. Lo hemos atropellao. Lo ha matado, lo ha matado. ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va, Farmero! ¡Pillen, pillen, pillen! ¡Rasken, rasken! Encima imantado. Qué ganas le tenía, me cago en Dios. ¡Rasken, gana! ¡Rasken, gana! Ibai, ríete de él en el chat, por favor. Tenía ganas de imantado y la matao. Tío, tenía ganas de imantado y la matao. Es que para que veas es como es la vida, tío, en el rust. Muy tocado, eh. Muy tocado. Son dos, son dos. Aquí, aquí, Ibai, aquí. Aquí adelante. Métale, métale con la escopeta. ¡Buenísima, Ibai! ¡Oh! ¡Buenísima! Lootea, lootea, rascad. No vale la guitarra. ¡Puta! ¡Rasken, rasken! Vente, que hemos matado a dos más. ¿Quién era? ¿Y el otro? El otro aquí. ¡Danny Kongli! Aquí. ¡Magicius! ¡Hemos matado a Magicius! Hostia. El admin. ¿Estruzamos esta casa? Aquí hay luces, eh. Aquí vive el rubio. Escúchame. ¡Abre! ¿Queréis liarla? ¡Vuelvo! Tíral el sachel a la puerta. ¿Tiramos un saquito? Tíral el saquito. Tíral el saquito a la puerta. ¿Cómo funciona el saquito? Apunta a la puerta y dale click. Ponte cerca y aléjate cuando lo tienes. Pero… Tarda en explotar. Dale, dale. No explotaré yo, ¿no? No, si te alejas rápido, no. Seguro que no exploto, ¿no? No, que no. ¡Corre! ¡Hostia! Tarda, tarda un poco. ¡Eh, hay gente dentro! ¡Hay gente dentro! Espera. Vale, ahora hay que disparar a la puerta. Disparad. ¡Para adentro! ¡Está rota! Está petao. ¡Para adentro! ¡Ay! ¡Ay, un tieso! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, pobre señor! Pero, Perchita, una cosa. ¿Me puedes explicar lo que acaba de hacer con la C4, tío? ¡Un poquito de daño, un poquito de daño! Hostia, tío, pobrecito. Escúchame. Le dejamos... Me da pena. Le dejamos cosas y nos vamos, que mira qué pedazo de tieso. ¡SUSCRIBETE! ¡Mm! ¡M!